Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad, justo estuve en el tiempo. Resulta que el próximo año mi hermano está de nuevo Prioste para el 2025. Entonces nosotros los hermanos hemos querido apoyar con la bandita. Entonces estamos aquí con los compañeros de la banda, asegurando para el próximo año ya el momento oportuno iremos a hacer el trato correspondiente. Entonces eso es lo que ahorita Taitahuascas y compañeros, pidiendo muy comunidamente el favor, ojalá San Antonio y vuestra habilidad, sabiduría, que nos pudieran acompañar. Taitahuascar, por favor, hagan este favor para siempre estar unidos, como siempre hemos estado aquí en Yucanchi y Cauce. Bueno, compañeros, muy buenas tardes. Primeramente muchas gracias a Taita Pedro y Taita Jacinto, Taita Press y mamá Rigorita. Dios le pague por tomarse en cuenta. Bueno, esta vez, en esta ocasión, yo soy el que hace los contratos. Sin embargo, usted también es miembro, un integrante más de la banda. Espero que Dios y San Antonio nos dé salud y vida. Y más que todo espero que esté gustando nuestro trabajo. Hemos venido compartiendo en diferentes partes. Dios le pague y quizás si Dios nos da salud y vida, estaremos presos para acompañar. Yo creo que todos los compañeros están, creo que están de acuerdo, entonces, yo espero que sigamos así. Dios le pague, muchas gracias. Guaquí Raimi. Queremos contratados para 8 años. ¡Cállese! ¡No, no, 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 no. Gracias.